Furosemida. Mecanismo de acción. En la rama gruesa ascendente del asa de Henle se reabsorbe entre el 25 y el 35% del sodio filtrado, mediante el cotransportador de sodio, potasio, dos cloruro, que se encuentra en la membrana luminal. El cloruro que ingresa a las células va a salir a través de un canal de cloruro de la membrana vasolateral. El sodio que entró desde el lumen sale de la célula a través de la bomba sodio-potasio. El canal de potasio recicla el potasio intracelular de regreso al lumen. La función coordinada de estos transportadores y canales genera una fuerza impulsora que permite el transporte paracelular de magnesio, calcio y sodio. Furosemida pertenece a un grupo conocido como diuréticos de asa. Esta actúa inhibiendo de forma reversible y competitiva el cotransporte de sodio, potasio, dos cloruro. Indicaciones. Las principales indicaciones para furosemida son en edema pulmonar y periférico, en hipertensión arterial y para contrarrestar la hiperpotasemia. En cuanto a contraindicaciones, no se debe administrar en pacientes con hipopotasemia o hiponatremia severas, deshidratación, hipovolemia o mujeres en lactancia. Farmacocinética. Este medicamento se puede administrar ya sea por vía oral o parenteral. Tiene un 95% de unión a proteínas plasmáticas. Además, atraviesa la barrera placentaria. Por lo tanto, es una categoría C en el embarazo. Tiene un 20% de excreción en heces y el 80% restante es excreción renal. Además de que tiene una acción que dura de 6 a 8 horas. Además de su efecto principal, que es inhibir la reabsorción de sodio, furosemida interrumpe la formación del gradiente que permite el transporte paracelular de magnesio, calcio y sodio. Por lo tanto, entre los principales efectos adversos podemos encontrar desbalances electrolíticos, como hiponatremia, y en el uso prolongado de diuréticos de asa podemos encontrar hipomagnesemia e hipocalcemia. El aumento en la carga de sodio, que al final llega al conducto colector, estimula el incremento en la secreción de potasio y protones, lo cual predispone a hipopotasemia y alcalosis metabólica. En conjunto, estas consecuencias clínicas se conocen como alcalosis de contracción de volumen. La hipopotasemia puede predisponer además a arritmias cardíacas. Otros efectos adversos comunes son hipotensión y ototoxicidad. Por lo tanto, su uso está contraindicado con aminoglucócidos.